Amigos de Vendera, cuando nos encontramos con Anel Arias, Anel, parte del Club Off-Road Herrera, que se encarga de hacer la primera fecha del Campeonato Nacional de 4x4 para clubes en nuestro país. Un campeonato bien organizado que inicia aquí en una pista exigente. Háblanos de lo que se siente organizar la primera fecha. Bueno, muy orgulloso por ser la primera fecha organizada aquí en Herrera, en la pista 4x4 La Cañada. Apenas nuestro primer año, ya todos estamos inaugurando el campeonato aquí en Herrera, en Ocú. Es algo totalmente diferente a través de puntos, como los otros equipos, los otros eventos a motores, organizados entre todos los clubes, para llevar un poco el deporte más alto, tener más fanaticadas, para poder recoger fondos, palabras sociales para los diferentes grupos que están organizando este campeonato de 4x4. Así es, aquí inicia. Vamos a ver en compañía Anel Arias, ya comenzando. La primera ronda de la categoría de los cuatro cilindros. Vamos, emoción, a mano poder. Dos cámaras, bandera, cuadro, siempre llevándote todos los piques de lo que es el 4x4. Inicio del campeonato nacional aquí en Ocú, con la gente del club de Herrera, nosotros estuvimos aquí en este club desde inicio. Vamos con Anel Arias, al primer giro de la categoría de los cuatro cilindros. El mejor equipo para las perforaciones de Pozo, Paraguá, lo tiene Perforaciones Durán. Teléfono 66807558. Anel Tiler de Equipos de Elevación, Real Panamá, 3937800. Vamos con la emoción del 4x4 aquí en las cámaras de bandera cuadros. Inicio, esta es la primera carrera del 2016. Emoción de lo extremo en el inicio del primer campeonato de clubes 4x4 a nivel de toda la República de Panamá. Ya lo veníamos diciendo aquí en bandera cuadros, que era necesario tener un campeonato bien organizado para que los pilotos pelearan por los puntos y se prepararan cada carrera para tener el mejor performance para su auto y para el piloto. Ahí veíamos algo de problema para Agustín Díaz, pero no necesitó de la asistencia. Arjona también con problemas ahí en ese suampo. A puro motor, como decía el ocultor de momento en la pista La Cañada de Ocú. A puro motor, Agustín Díaz de La Chorrera con su Yejota. Ahí vemos al fondo a Roberto Arjona con problemas en su auto. Cambio que Agustín Díaz ya va cerca del parcial número 2. En esta pista ya sorteando los obstáculos. Buen rendimiento para este auto de Agustín Díaz, tratado en su propio taller, Undercover Car Creation en La Chorrera. Muy bien para Agustín Díaz, va en busca de su tiempo. Dos minutos, cuarenta y ocho segundos. En este primer giro, en cambio, que Roberto Arjona seguía tratando de salir. Tantolladero ahí en ese suampo. Al final Roberto Arjona desistiría y abandonaría la carrera en este primer hit. Creo que también para el segundo, ya veremos. Ahora nos encontremos con una llave que se ha estado dando en cada uno. En el 2015, pues, varias oportunidades estuvieron peleando. En la categoría de los cuatro cilindros hablamos de Azael Durán y Fernando Ducasa, el representante de Panamá y ganador de premio en el desafío 4x4 en Costa Rica. Un pique que se va a mantener bastante parejo en lo que es este 4x4, la categoría cuatro cilindros. El patrón de Azael Durán. Y el 10-J de Fernando Ducasa, de Atanasia, de la mancuerta que estuvo en Costa Rica. Problema para Ducasa. En cambio, Azael Durán va a salir de esta. Va rumbo hacia el parcial número 2 de carrera. Ahora el que sale es Fernando Ducasa. Y vamos a ver que en esta parte final, el parcial número 3 de carrera se va a emparejar. Mucho aquí tuvo algo de problema para salir de ese suapo Azael Durán. Con la llegada de la sequía, necesitas un pozo para agua. Puedes contactar a Perforaciones Durán en Guarare. Perforaciones Durán con los teléfonos 6680-7558. Estamos ubicados allá en Guarare. Perforaciones de pozo para la captación de agua. Aquí está el final de este pique. Azael Durán terminó con 1 minuto 41 segundos. En cambio, que Fernando Ducasa terminaría con 1 minuto 42 segundos. Otro pique de la categoría, 4 cilindros. El veterano Erick Veitia. Contra David U7 Ureña. Con Club Pacora, 4 por 4. Ha sacado una gran ventaja Erick Veitia. Hasta este parcial de carrera. ¡La cabeza de Pacora! ¡La cabeza de Pacora! Para David U7, algo de problemas. Ahí vemos en el recuadro. Está teniendo algo de problemas en esta curva. Cambio que para Erick Veitia, ya conocido a la iguana. Muy bien en la pista. Este es el parcial número 3 de buena entrada en ese suampo. Vamos a ver cómo le va a la iguana en el tercer parcial y final de esta pista. La cañada en Ocú. Pista que pertenece al club 4 por 4 off-road de Herrera. Y van a comenzar los problemas para la iguana de Erick Veitia. Cambio que acá vemos que David U7 queda totalmente fuera de competencia. ¡Vamos! Erick Veitia pediría la asistencia de la Retro. Eso le aumentaría al final del tiempo que tenga de carrera. Se le suman 15 segundos de penalización por el uso de la asistencia. ¡Vamos! ¡Un tiro al señor Erick Veitia! ¡Atención! ¡Cuál era el cuadro del señor Erick Veitia! ¡Vamos a ver el tiempo que termina Erick Veitia! Terminaría con 3 minutos 15 segundos más del agregado por el uso de la asistencia de 15 segundos más. Erick Veitia 3.30 para el piloto de Panamá. Y lográbamos ver a Noel Gutiérrez, uno de los pilotos de la categoría 8 cilindros. Ahora nos vamos con Esteban Domínguez y Fernando Flores. Fernando Flores representando al club La Chorrera Off-road. ¡Felan off-road y Esteban Domínguez! Es una batalla de Suzuki Samurai. Motor 4 cilindros. Fernando Flores. Bastante bien para Fernando Flores hasta el momento. Entrando al parcial número 2 de carrera. parecía que la competencia para Fernando terminaba en este parcial aquí tenemos a Domínguez que también está sorteando bastante bien pero ahora aquí van a quedar los dos autos prácticamente el público pensaba que ya había terminado la carrera para estos dos pilotos vamos a ver a Fernando a puro motor causó la asistencia a Fernando se baja su copiloto fíjese bien como jala la gringa el copiloto el auto sale el público lo vaciona con aplausos pero aquí pasa algo con Domínguez y es que su copiloto se quitó el casco para hacer el trabajo de la asistencia en los reglamentos de este campeonato nacional está establecido piloto que en competencia se quite el casco o no utiliza el cinturón de seguridad el competidor será penalizado con la descalificación la acción de competencia la acción de competencia Para Fernando Flores terminaría la carrera Y aquí truncados sus esperanzas de obtener puntos En esta primera válida del campeonato nacional de 4x4 En la pista La Cañada de Ocú Ahora vamos a presentarle el momento en que se ve claramente Que el copiloto no tiene casco de Domínguez Que fue descalificado La primera ronda de la categoría 4 cilindros En el primer campeonato de 4x4 por clubes Llegó a ustedes gracias a Para tus compras por internet Ajecargo Express 398-7883 El mejor equipo para las perforaciones de Pozo Paraguay Lo tiene Perforaciones Durán Teléfono 6680-7558 El mejor equipo para las perforaciones de Pozo Paraguay ¡Gracias! El mejor equipo para las perforaciones de Pozo Paraguay